Este libro, hija, bienvenidas. Hoy la presentación en el Centro Jubilado, ¿verdad? Exactamente, buen día a la audiencia de Power, como siempre, gracias por recibirnos y por estar siempre atentos a lo que uno hace y a la causa, fundamentalmente a la causa. Bueno, y hoy, como acá tenemos a la compañía de Florencia Lífano, nos visita trayendo su historia, que fue plasmada en un libro, en la cual hoy va el libro, ya está presentado en la Feria del Libro hace un año, ¿no, Flor? Sí, un año. Un año. De todas maneras, acá va a ser presentado por primera vez. El libro se llama La Hija, porque es la historia de ella, y nos va a acompañar en esta tarde a las 19 horas, presentando y contando, y también con la visita de Beatriz Regal y Jorge Tadey, que son visitas especiales. ¿Por qué visitas especiales? Siempre son visitas especiales ellos, ¿no? Pero ellos siempre vienen a, digamos, a trabajar, a ser oradores, a contar, a explicar, a concientizar. En este caso fueron invitados especialmente porque se han interesado en la causa de la identidad, en la causa que lleva a verdaderos orígenes, fundamentalmente, en Pinamar, y en lo que se refiere, se están interesando por saber más cosas, de qué se trata esto, o se están empapando más en el tema. Entonces, con muy buena predisposición, como siempre tienen, han aceptado venir de visita. La falta de realidad, de identidad, tiene tantas realidades diferentes. Imagino yo que la de Florencia, ¿cómo nace, cómo surge, cómo se gesta la hija? Bueno, primero, buenos días a todos. Buen día. Primera vez en Pinamar presentando el libro. Lo publiqué en julio del 2017, y ya, bueno, participé en dos ferias del libro, en 2018 y 2019. Así que, bueno, muy feliz por la repercusión. Y este libro nace a partir de conocer mis orígenes. Yo soy adoptada y lo supe desde siempre. A los 10 años recién fue que lo entendí realmente como adopción, porque siempre mis papás me habían contado el cuento de ser hija del corazón. A los 10 años lo entendí. Y, bueno, a partir de ahí ya nació en mí una curiosidad por querer saber y conocer sobre mi familia biológica. A los 18, ya estudiando psicología, empezaron a surgir otras cosas más profundas en mí, preguntas, inquietudes, que ya eran más allá de una curiosidad simplemente curiosidad. Así que emprendí el camino hacia la búsqueda de mi verdad y no me llevó mucho tiempo. Fue una sorpresa para mí el poco tiempo que me llevó a encontrar a mi madre biológica. ¿Tus padres del corazón colaboraron en esta búsqueda? Sí, ellos siempre estuvieron apoyándome. Pero yo siempre sentía que cada vez que sacaba el tema con ellos, sufrían. ¿Surgía el temor? Claro, el temor, ahí existen fantasías, temores, por parte de los padres adoptivos, pero también de los hijos. Yo sentía que los hacía sentir culpables o yo pensaba que ellos iban a pensar de mí, que yo era una desagradecida por querer buscar mis orígenes y ellos me habían dado tanto amor. Entonces, por eso decidí buscar sola. Igualmente ellos sabían, respetaron mi decisión, me apoyaron desde la distancia emocionalmente y bueno, pudieron darme pocos datos que ellos tenían y bueno, junto con eso y con... Yo tuve una psicóloga que me apoyó mucho en todo el proceso y me pareció importante el acompañamiento profesional, me parece sumamente importante. Y estudiar la carrera te ayudó también a comprender, ¿no? Sí. A comprenderte a vos. Muchas veces es difícil desde uno, siempre necesitas del otro. No me daba cuenta, no podía ser objetiva, entonces necesitaba hablar con otra persona. Y bueno, aprendí muchísimo junto a ella también y me sirvió para mi carrera. Y bueno, encontré a mi madre biológica y me llevó la sorpresa que, bueno, me dice que me había querido tener, ella no me había querido dar en adopción, que me habían robado de sus brazos cuando yo tenía un mes. Y bueno, y ahí empieza toda una cuestión de desilusiones, de... Sentimientos totalmente encontrados. Sentimientos encontrados, sí. Y por eso digo de la importancia del acompañamiento profesional. No es lo mismo que una persona que no pasó por esto te atienda como una profesional, como psicóloga, porque necesitas un entendimiento más profundo, hablar el mismo idioma. Y bueno, muchas veces me sentí sola y me sentí incomprendida. Y bueno, pero fue una experiencia... Terminó siendo una experiencia muy feliz. Tuvo un final feliz. Y a partir de ahí, bueno, surge esta idea de escribir mi libro, que yo digo que se basa en tres pilares que tienen que ver con la verdad, con el amor y con el perdón, sobre todo. Bueno, el resto de la historia, que ha de ser muy rica y con muchas realidades, lo dejamos librado para que la gente, bueno, tenga el libro y pueda seguir esta historia. Me imagino que la hija te habrá acercado a gente con realidades similares, ¿no? Sí, yo cuando publiqué el libro, la verdad lo hice primero como una asignatura pendiente, porque siempre me gustó escribir. Y fue como que se me presentó solo esta posibilidad del libro con esta historia. ¿Tu primer libro? Pero después, cuando lo publiqué, me llevé una sorpresa de la cantidad de personas que se acercaron pidiéndome ayuda. Pidiéndome ayuda, un consejo. A mí me pasa lo mismo. Contándome sus historias similares a la mía. Y ahí dije, no, esta es otra cosa, es otra misión la que tengo. Entonces pasó a ser algo más comprometido para mí, trabajar para los demás y ayudar a los demás en este tema. ¿Pensaste cuando escribías el libro que esto podía llegar a suceder? ¿Lo que está sucediendo con Mónica, que te contactó para venir a estas tierras y un poco concientizar acerca de esto? No, la verdad que no. A mí se me abrió un mundo después del libro. Siempre uno piensa que le pasan las cosas a uno, nada más. Bueno, particularmente creo que vos creaste el libro y se te acercó Mónica, pero también pienso al revés, ¿no? Que vos creaste el libro para acercarte a ello. Sí, también. Lo empezás a pensar de todas las formas. Es una red. Es una red. Se trabaja en red. Vos dijiste, ella dijo dos palabras que sin saberlo todavía ella cuando vea el banner, y cuando armamos el banner, cuando empezó a gestarse Verdaderos Orígenes allá por el 2013-14, el amor es un sentimiento que está basado en la búsqueda de la verdad. Eso dice el banner. O sea, la verdad y el amor. Con esos pilares, sin esos pilares, esto... ¿O sea que el banner este no se lo puedo mostrar? ¿Lo saco? No, ese banner. El de Verdaderos Orígenes. Está bien. O sea, ella no lo vio todavía. Lo va a ver hoy allá. Entonces, o lo habrá visto... No, el banner no lo vio. Vio el logo. Y dice, el amor es un sentimiento que va en búsqueda... O sea, las palabras amor y verdad. Eso sin saber, mirá vos, cómo se gesta todo. Y sí, eso se trabaja en red. Hoy le estaba comentando a ella que encontré otra historia de un muchacho en Buenos Aires. Es terrible historia. Y anoche lo contacté por Messenger. Me contestó. Y ya quiere hablar y ya tiene mi WhatsApp. Y bueno, esto es una red. Se trabaja en red. Me pasó con ella que no la había visto, porque ella está hablando del libro La Hija hace casi un año, un año y medio. Digo, esta chica tiene que venir a Pinamar. Cuando leí la historia, yo quiero que esta chica venga a Pinamar. Esta señorita, esta doctora, psicóloga, venga a Pinamar. Bueno, hoy la tenemos acá. Y bueno, y esto es todo lo que va a suceder, ¿no? Y todo el acompañamiento. Digo, en los Tadeis, ¿por qué? Porque ellos decidieron. Fue así. Jorge fue el que, los dos al unísono, vamos a apoyarte. Guau, dije, siempre vienen. Siempre traemos a los Tadeis o, bueno, estuvimos acá con Misael y Panella Mayuro, con Secreto a Voces, el documental. Dijeron, vamos a apoyarte. Vamos a entender de qué se trata esto, porque esto también es violencia. O sea, de distintas historias robadas, vendidas. Bueno, para mí es un honor que ellos vengan a acompañar, a apoyar y apoyarnos en esta temática. Es un honor tenerlos desde ese punto, desde ese lugar. Si ya lo hemos tenido varias veces. Hoy es un día especial con la visita de ellos, porque vienen desde otro lugar. No vienen ellos a ser oradores y a ponerse frente al público, que igual los voy a meter, ¿viste? Pero, porque es importante que ellos digan algo, en la previa, es un honor. Y eso se hace con un trabajo de red, con un trabajo que no es fácil, que a veces es triste, que a veces las historias no son felices, como la de Flor. Como la de Flor, a veces ni siquiera se tiene un hilo, no se tiene como este muchacho. No tiene, lo único que tiene es una mancha acá, que pone la foto para quien alguien la vea. O sea, de eso se trata, ¿no? Y para eso hoy estamos con la visita de ella. Bueno, hoy es ella la que vino. Por suerte esta charla, como tantas otras, quedan inmortalizadas en las redes sociales. Te puedo preguntar cómo se llaman tus mamás. Se llama Cristina, mi madre biológica, y Griselda, mi mamá del corazón. Qué lindo que la recuerdes con esa... Tiene una mirada de mucha... Tranquilidad, ¿no? Sí, a mí cuando, porque vi un video de ella, vi primero la historia y vi las fotos de su mamá biológica con su mamá del corazón, las tres en esa foto, la verdad que impresionante. Te pone la piel de pollo, como dicen. Y después vi un video de ella, que tiene, porque ella está en la productora Mandarina también, y es asesora psicológica de algunos programas. ¡Guau! Dije, qué potencia, pero qué paz, qué irradia. Y bueno, recién la acabo de conocer ahí en la puerta, o sea, nos encontramos en el taxi Benite de Valeria, está en Valeria Cielo, alocada. Gracias a Gabriela Ferretti siempre por estar alojando a la gente que uno trae con mucho amor, siempre los atiende. Y la acabo de conocer en la puerta. ¡Ah, mirá! ¿En serio? Ya nos habíamos visto, posiblemente, todavía. Bueno, ya me ha contado algunas historias bastante similares, Mónica, ¿no? Convoca a la gente a través de las redes sociales, como otras presencias que hemos tenido aquí, y la sorpresa. Bueno, estamos hablando justamente de estos encuentros, digamos que surgen, ¿no? Bueno, vos también tenés una historia, así que, sin saber, un día se gestó acá. Y bueno, él también tiene que ver con esto de la identidad y con esto de las búsquedas. Así que, estamos ligados siempre por una cosa u otra, pero tiene que ver con nuestras raíces, con... Tantas historias, ¿no? Con tantas. Tantas. Escucho la historia de Flor, y no todas tienen el mismo desenlace, ¿no? Sí. O el mismo presente. Hay un montón de gente que me escribe que está en la búsqueda, y... Pero yo, ¿sabés lo que digo siempre? Y esto me ayudó y me enseñó también mi psicóloga que me acompañó. Ella me decía que lo importante es animarse a salir a buscar. Que no nos quedemos en el, ¿y sí? ¿Qué hubiese pasado si? Que sea cual sea la verdad que nos toque, nos sirve para poder cerrar esa historia y poder seguir, sanar y seguir. Porque yo tuve, es como muy especial la historia, tuve suerte, digamos que me acompañó un poco la suerte, y pude conocer a mi madre biológica. Me cuenta esta historia, mis mamás se conocen, porque este libro también nos unió a las tres, porque yo le llevé uno de regalo cuando lo publiqué, y mi mamá me quiso acompañar, y ahí fue que se conocieron. Pero, en el caso de que ella me hubiese querido dar en adopción, también me hubiese servido que me lo diga. Sí, te quise dar, no te podía tener. Y sí, a lo mejor no era el final feliz que esperaba, o sí, pero eso me iba a servir para cerrar mi historia, completar, yo digo que siempre fui un círculo incompleto. Con la verdad. Claro. Entonces, cerrás ese círculo, lo completás, podés sanar y seguir. Y no estar, digamos, en la vida o en el camino, siempre pensando que hubiese pasado. Claro, claro. La verdad, muchas veces no cabe en nuestra propia satisfacción, ¿no? Claro. No es la que más nos gustaría que sucediera, pero es la verdad. Y es la verdad. Y es lo que está ocurriendo. Y eso, con la verdad, es la que vamos a hablar hoy y la que se va a tratar hoy en el Centro de Jubilados, que siempre nos está también apoyando. Todo. Yo no puedo decir que nadie me apoye porque me apoyan muchísimas personas, los medios, absolutamente todos. ¿Qué día para la calle Medusa, donde está el Centro de Jubilados, no? Porque en estos momentos está el candidato gobernador. Ahí estamos. Va a estar con mucha presencia, mucha energía. Mucha energía hay hoy. Y bueno, yo digo, la Alicia y el Centro de Jubilados, como siempre, como en otro momento fue el Ojo de las Artes, el Teatro de la Torre, que se viene el 5 de octubre de otra cosa, que ya tenemos, ya van a saber. Siempre haciendo, ¿viste? Y bueno, eso, hoy vamos a estar en este encuentro que se llama, el título es, me lo saqué, me lo apropié de Florencia, los que no se rinden. Porque eso es lo que cuando vi, dije, ¿y esto? Los que no se rinden. Nunca hay que rendirse. Más allá de lo que nos toque. No es fácil, hay cosas que nos tocan que son duras, hay pérdidas, hay dolores, pero no hay que rendirse. Si te caes, te tenés que levantar. Esto lo digo como parece una cosa fácil, pero no lo es. Y ese título ya lo adopté, digamos, también, voy a tener que hacer los papeles de adopción, porque me impactó decir, todas las temáticas que tratamos es para no rendirse. Porque seguimos luchando, seguimos concientizando, y ese es el camino que tenemos que seguir. Y en ese camino estamos, y eso es la misión, como dijo ella, que nos toca. Así que hoy vamos a escuchar con mucho más detalle la historia, vamos a escuchar también, como no, a los Tadei, vamos a escuchar al coro de, al grupo vocal, me dijo Reinaldo, que es así, de los adultos que están en el centro jubilado. Y bueno, este, y Paola Hipólito, como siempre, acompañándome con su poesía, que vayas a ver qué iba a pasar ahí, eso no puedo hablar. Y este... El libro, Flor, ¿el libro se puede adquirir hoy, allí en la charla? Sí, el libro está, bueno, en Buenos Aires, en algunas librerías donde pude hacer presentación allá, pero si no, como yo no tengo editorial, porque soy independiente, lo vendo a través de las redes sociales que tengo, mis redes sociales de la hija, y también por Mercado Libre, hay una tienda nube. Ah, ok. El libro ya, imagínate que llegó a España, a Estados Unidos, a México, a Colombia, así que he mandado libros para todos lados. Te queda mucho por hacer entonces y recorrer con este libro, ¿no? Porque no es el primero, te voy a contar así un poquito, pero ella por ahí después lo cuenta. Está por hacer otro, y está en esas, o sea, ya están haciendo algo, y nos ha convocado, y ha convocado también, además de otras historias, la historia propiamente mía. Y bueno, no sé qué iría a pasar, en ese... Se están haciendo, parece, están haciendo algo, estamos en eso. Todas las vidas son un libro, ¿no? Sí, ¿no? Tendríamos que escribir cada uno un libro, todos tenemos algo que aportar, que contar, sí. Claro que sí. Y sí, el segundo libro ya está en marcha, es ya un proyecto, y yo ya tuve la posibilidad de contar mi historia en mi libro, en mi primer libro, entonces me pareció buena idea, toda esta gente que me buscó para contar su historia, me pareció bueno ponerlas todas juntas en un libro. Muchas historias, ah, mirá que buenas. Y una es la de Moni, así que sí, estamos trabajando con eso. Bueno. Guau. Cuando yo te cuente mi historia, va a ser una historia de varios tomos. Gracias, Flor, gracias por venir a Pina Mara. No, gracias a vos, muchas gracias. Gracias, Mónica. No, por favor, gracias a ustedes, y bueno, los esperamos. Siete de la tarde. Sí. Siete de la tarde. Con mucho gusto. Lindo encuentro, no se lo pierdan. No, gracias a todos.